Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy The Calamers. En esta oportunidad les voy a estar trayendo videos sobre eventos prueba del hogar. Hace tiempo sé que me han estado pidiendo alguna guía sobre eventos y bueno, se las debo hace bastante. Lo que dije del hogar, de que no se consigue en la taberna, fue un error mío, ya que verifique y era verdad, o sea, de que no lo sacaron, o sea, no lo teníamos ahí, lo podíamos conseguir solamente por eventos prueba del hogar, una noción mía que sé que tenía, y bueno, corrijo ese error. Vamos a la guía actual sobre, o sea, me disculpo si les creé alguna duda o alguna idea errónea. Bien, al hogar lo vamos a poder conseguir, el hogar, el comandante del hogar, lo vamos a poder conseguir solamente por el medio del evento prueba del hogar. Disculpen el ruido, está lloviendo. En este evento vamos a tener que matar bárbaros. Nos va a servir bastante, vamos a conseguir las esculturas del hogar para poder desbloquearlo y para poder mejorarlo. Estoy aprovechándose este video, ya que hoy es el primer día, estaría hoy, mañana y pasado, si no me equivoco. Podemos verlo acá en el calendario. Pero, sí, prueba del hogar hasta el 22, bien. Así que, durante el evento, las reglas del evento, bien, es derrotar a los bárbaros, o sea, tenemos que derrotar a todas las unidades que vamos en el mapa, que nos va a estar dando lo que viene a ser un collar de huesos, o como se llame, ahora los voy a estar mostrando. Y de eso los vamos a poder canjear. O sea, en este evento vamos a tener varias recompensas. Vamos a tener las recompensas que nos dan los bárbaros por matarlos. Y vamos a tener las recompensas que nos va a estar dando el collar, ya que el collar nos va a estar dando cofres con gemas y otras cosas más. Más las recompensas que vamos a obtener con lo que vienen a ser los jefes loares, estos que vamos a poder convocar. Ahora les voy a estar mostrando. Bien, usa los collares para convocar a Arco Largo del Hogar y a Escudo del Hogar. Son esos jefes que se deben llamar así. Reliquias del Hogar. Durante el evento, derrota tropas bárbaras en el mapa para recibir un artículo especial del evento. Collares de Hueso. Usa tus collares de hueso para recibir abundantes recompensas. Usted también tendrá la oportunidad de obtener reliquias del hogar, incluyendo el Arco del Hogar y el Escudo del Hogar. Esos son los que invocamos a los jefes, si no me equivoco. Usted puede usar esas reliquias para llamar al hogar. Bien, es como les dije. Y sus tropas de élite cerca de su ciudad. Después de derrotarlo, usted y sus aliados recibirán increíbles recompensas. Como les digo, yo tengo que evaluar en este caso. Lo ideal sería que ustedes usaran a otro comandante. Acá lo que les muestro, el truco que está presente. Por si no lo sabían, se los vuelvo a mostrar. ¿Qué lugar se cura en la beta? Esto ya se lo dije en el video anterior. Para que más o menos ustedes tengan una idea. Vamos a llamarlo. Vamos a hacer la misión con Boudicca. Vamos a ver qué bárbaro le viene en la vuelta. Por ejemplo, ustedes desbloquean a Boudicca. O a cualquier comandante de jungla. Belisario es un comandante de jungla. Lo van a poder estar usando. Boudicca. Vamos a enviarla con... Con Juana de Arco, por ejemplo. Vamos a hacer algo con tropas surtidas. Vamos a atacar. Yo ya tengo algunas recompensas. Para que ustedes puedan ver. Me han dado 570 cofres de paquetes de recursos C. Y ahí se te otorga aleatoriamente 1000 de alimento, 1000 de madera, 750 de piedra y 500 de piernas. Me van a dar piernas. Acá lo pueden reclamar. También les puede dar gemas. Como ven, las recompensas que le está dando el bárbaro. Pueden ser 3 paquetes de gemas de 10. 5 aceleradores de 1 minuto. 23 libros de conocimiento o tomos de conocimiento de 100. 46 objetos de recursos de nivel 1. O sea, serían de 1000. 46.000 en total de madera. De comida. Y 13 flechas de estas. Que nos van a servir porque las vamos a estar usando para subir la torre de vigilancia. Bien, matamos al bárbaro. Nos van a estar dando el collar de hueso. Hacemos lo mismo con todos. Estoy así de cerca porque estoy jugando en vivo. Para que ustedes vean en el celular. Ahí lo deje marcado para que siga en el campo de batalla. Que no vuelva. Vamos a matar a otro. Y tendrían que hacer así. Matar la mayor cantidad de bárbaros que puedan. Para conseguir la mayor cantidad de huesos. Están, por ejemplo, dos días. Hoy y mañana. O pasado los tres días. Seguido con los huesos. O sea, juntan huesos hasta lo último. Todos los huesos que puedan. Y cuando te dan una buena cantidad. Los reclaman. Y ahí van a ver los... Pero justo me cago esta porquería. No dejó de ver las recompensas. Que gana de joder. Igual ahora con el que reclame. Van a poder verlo. Siempre rompiendo las pelotas. Esta porquería de confirmación. Juego de plena batalla. Te está hinchando los huevos. Por decirlo de una forma. Juego de agadado. Ustedes saben cómo juego esta porquería. Ahí me dieron gemas. Acá las largas y las van sumando. Esta sería una de las recompensas que le va a dar. El arco largo del hogar. Convocan al líder. El bloque del hogar. También van a estar convocando. Las... Las puntas de flecha estas. O flecha de resistencia. Que usarán para la torre de vigilancia. Para mejorarla. Yo ya tenía de las 900. Ya mejoré de nuevo el edificio. Me digo una más. O sea, por cada bárbaro que usted ataque. Le va a estar dando un collar de huesos. Ahora vamos a reclamar. Pero. Ando con tremenda motricidad. Bueno, aquí es como siempre. Siempre ando re motrizado, ¿no? Ahí ven. O sea, la otra vez. Por reclamar una cantidad. Medio más premios. O sea. Cuanto más reclamen a la vez. Le va a dar más premios. Así que. Y. Vamos a. Y la tengo con este botón. Vamos a llamar a algún. Algún loquito de esto. Uno más difícil. Vendría a ser este. Lo vamos a poder atacar por congregación. Acá les va a estar diciendo el premio que le vas a estar dando. Sería. Un paquete de. 150.000 de comida. 150.000 de madera. O sea. Son las potenciales recompensas. Se las puede dar o no. Un paquete de gema de 10. Un acelerador de 3 horas. Un acelerador de 8 horas. Y una escultura de loar. Así que les se los puede dar o no. Preciosa. Ustedes le van a dar a congregar. 5 minutos. O 10 minutos. Lo que ustedes quieran. Van a elegir cualquier comandante. Yo voy a elegir. Estos comandantes. Ahí va a estar la congregación. Ustedes pueden seguir atacando. Para seguir juntando. Los collares. Le va a estar dando muy buenos premios. O sea. Porque van a ser muchísimos cofres. O sea. Atacando un par de estos bárbaros. Yo junté 540 cofres. O sea. Pueden juntar. Si le dan muy seguido. Y matan todo lo que se mueva en la vuelta. Van a poder conseguir muchísimos de estos cofres. Y conseguir muchos recursos. Lo que viene a hacer un comandante. De mantener la paz. Es muy bueno. Porque. Nos va a estar dando. Vamos a estar consiguiendo estos premios de recursos. Por ejemplo. Por atacar este barbo de nivel 23. Bien. Potenciales recompensas. 46. De 1000. De comida. 46 de 1000 de madera. O sea. Como ustedes ven. Las recompensas que nos van a estar dando. O sea. Van a ser bastante apetecibles. Después. Ustedes van a necesitar. Van a tener el comandante del hogar. Va a tener estas habilidades. Yo ya le tengo maxiado. Me sobran estas esculturas. 72 esculturas me están sobrando. Bien. También lo que va a hacer. Es ahorrarle los puntos de acción. Con esta habilidad. Le va a estar ahorrando 10. Una vez que esté en el mapa. Con el hogar más o menos así. Maxiado. Van a estar gastando 30. En vez de 50. Si ustedes se dan cuenta. Gastan 34 con budica. Si vamos con otro comandante. Por ejemplo. Vamos a estar gastando. Un total de 40. En este caso. Se van a ahorrar 10 puntos. Yo dije 50. Pero son 40. 40 puntos de acción. Se van a estar ahorrando 10. Así que. Para matar bárbaros. Y luego. Para cuando venga. La víspera de las cruzadas. Que tengan matar saqueadores. Lo dar. Va a ser la mejor opción. Que van a tener. Ya que les mostré. El truco. De que se va a curar las betas. Prácticamente. Va a ser inmortal. Van a curarlo. En una beta. Van a seguir matando saqueadores. A lo tonto. Y no van a precisar. Muchas tropas. O sea. Si se coordinan. Con varios jugadores. Que tengan al hogar. Maxiado. Bien. Y puedan hacer este. Usar este truco. 4 o 5 jugadores. Van a poder aniquilar saqueadores. A lo bobo. Como quien dice. Les va a servir. Y van a sumar. Muchísimos puntos. Nosotros en este reino. Tenemos un total. De 786.000 puntos. 786.6 millones. Perdón. De puntos. Eso es lo que tenemos. O sea. Fíjense. En las ventajas. Que van a tener. También pueden. Les va a estar sirviendo. Mucho. En ese sentido. Más con este truco. Que se ha dado ahora. Y como les dije. Van a poder tener. En el evento. De lugar. Van a poder conseguir. Paquetes de 10 gemas. Que van sumando. O sea. Que consigan 100 gemas. Todo lo que sea gratis. Y se vaya acumulando. Todo sirve. Nada viene mal. Si. Papum. Papum. El papum. Esta nana. Este. Van a tener. Que esperar. Ahí le va a estar dando. Una recomendación. Mínimo 70.000. Tropas de unidades. De nivel 2. Vamos a estar consiguiendo. La escultura. O sea. Van a tener que matar. Una buena cantidad. De estos. Loar. Pero como les digo. Tienen estos 3 días. Para darle a full. Este. Matar la mayor cantidad de bárbaros. Para conseguir la mayor cantidad de recompensas. Y bueno. Acá como verán. Tengo 169. Nivel 4. Tendría que ganar fácil. No preciso ni que me ayuden. En este sentido. Es para que ustedes vean. Nada más. En este reino. La mayoría de la gente. Ya tiene el hogar. Me imagino que maxiado. Por eso no les interesa mucho participar. Solamente con obtener algunos cofres. Los cofres que ya les dije. Ya alcanzaría. Una vez. Ataquen por congregación. Ya que. Es un evento. Que incentiva el trabajo en equipo. De las alianzas. Van a poder obtener. Posiblemente. Las esculturas. Al juntar un número de 10 esculturas. Si no. Mi coco le da. Una. Dos. O tres esculturas. Depende de la suerte que tengan. Esas recompensas. Cuando junten las 10 esculturas del hogar. Van a poder estarlo invocando. Lo van a desbloquear. Lo van a conseguir. Y luego van a tener que ir consiguiendo. Una mayor cantidad de esculturas. Para ir subiendo sus habilidades. Van a tener que. En las primeras habilidades. Les pide 10 esculturas. Creo que son 15 luego. Luego va a ir subiendo a 20. 30. 40. No sé si. A lo último 50. Sé que le va a pedir una buena cantidad de esculturas. O sea. Cada vez más. Cada vez les pide más esculturas. Yo por ejemplo. Este es más. Es un comandante. Un poco más extraño. Más nuevo. Me va a pedir para la última. 50. Así que imagínense. Lugares más fácil. Valde subir. Maxearlo. Es un excelente comandante. El mejor de jungla. Que nos va a servir. Para como le digo. Estar matando bárbaros. Para ser fuertes bárbaros. También. Por su habilidad. Por su habilidad. De. De darle experiencia. A nuestras tropas. Si ustedes quieren subir. La experiencia de un comandante. Muchísimo más rápido. Como ya les he mostrado. Por ejemplo. Por ejemplo. Cualquier otro comandante. Obtendría. 2.400 puntos de experiencia. Con un bárbaro de nivel. 18. Y con lo dar. Estaríamos. Obteniendo alrededor. De 4.000 puntos de experiencia. Así que. Vale mucho la diferencia. Acá estamos hablando. Que nos va a dar. Un 70% de experiencia. Si le subimos. El punto. De talento. Que dice. Estudio rápido. Aumenta la experiencia ganada. Por bárbaros. Y otras unidades neutrales. Por 15%. Así que. Acá tiene una buena bonificación. También. Nos va a estar dando. Un total de un. De un 85% de experiencia adicional. Cuando usemos al hogar. Como comandante principal. Sobre todo. Bien. Les voy a estar mostrando. Por ejemplo. En el informe. Con Boudicca. Ganamos. 3.600. 2.900. Con el hogar. 4.600. 5.000. O sea. Depende también. Del nivel del bárbaro. Acá ganamos 5.000. Un bárbaro nivel. Es de 25. Si enviamos a otro comandante. Vamos a estar gastando. Ganando mucho menos. Pero. Fíjense que en un día. Ustedes pueden matar. Una enorme cantidad. De bárbaros. Pueden estar todo el día afuera. Más con el truco que ya les mostré. Les voy a pasar el tip. O sea. Ya se los pasé en el otro video. Voy a dejar. Le voy a poner como etiqueta. Para que aparezca. En el minuto 2. Más o menos. Este. Me trajo la pelotita. Lo van a tener en el minuto 2. Para que. Para que vean. La otra guía. Así. Así lo pueden estar. Utilizando al. Al truco. Yo lo que quiero subir es más. Exispión. A ver se me escondió. Lo puse por otro lado. Hoy lo estoy usando con Boudicca. No me acuerdo. Bueno. Vamos a. A darle a algún otro comandante. Darle ganar experiencia a este. Rarísimo. No. No me apareció. La verdad que no sé por qué no me aparecía. Exispión. Capaz estaba más arriba. Ah. Les voy a hablar. La condición. Para que se utilice. Este truco. Es si o si. Si o si. Van a tener. Que tener desbloqueada. Esta habilidad. Bien. Cuando tengan desbloqueada. La habilidad. Saler y rebelde. Loar se va a estar curando. Las vetas. De recursos. Eso tenganlo. Bien claro. Si ustedes no tienen desbloqueada. Esa habilidad. El truco no se va a dar. No les va a servir para nada. Así que. Bueno. Los dejo. Esto fue todo. Del evento de Loar. Como ya saben. Tienen excelentísimas recomendaciones. Tienen pesas. Muchos cofres de recursos. Algunas gemitas. Para ir acumulando. Van a tener algunos aceleradores. Más. Porque se va a juntar con otro evento. Que si no me equivoco. También nos va a estar dando bastantes cosas. Acá aparecen los dos. Guerra infinita. Acá vamos a la guerra infinita. Y derrota a los bárbaros. De nivel. Cinco veces. Bien. Nos va a estar dando estos premios. Por derrotar bárbaros. Cinco. Diez. Quince. Todo así. Bien. Acá vamos a tener. De reglas. Reglas. Del evento. Derrota. Bárbaros para ganar. Tu justa recompensa. Pelear con amigos. Te. Permite derrotar fácilmente bárbaros. De nivel alto. Y ganar mejores recompensas. Trabajen en equipo. Todas las misiones. Se. Renuevan. Por el sistema. A las. 00 UTC. Por lo que debes recordar. Cobrar tus recompensas. Así que. Yo ya las había cumplido. Matar cinco bárbaros. Vamos a. Hacerla. Ahí apareció. Por el otro amigo. Estoy asegurada. Vamos a mandar más o menos así. Para hacerla. Me apurada. Y matar los bárbaros necesarios. Pero. Ahí más o menos ya vieron. Los dos eventos. Se van a estar acumulando. Van a tener excelentísimas recompensas. Vale la pena participar. Van a obtener a un excelente comandante. Como es Loar. Que es muy versátil. Va a estar curando. Vamos a tener el truquito de curar. En las betas de recursos. Vamos a poder darle. Experiencia extra. Nuestros comandantes. Hasta un 85% adicional. Vamos a subir la experiencia más rápido. Y. Como ya vieron. Van a obtener. Las esculturas. En este evento. De. La prueba de Loar. Las esculturas. Para desbloquear al Loar. Si están en los servidores. Pero es más nuevo. Le va a servir. Si todavía no lo tienen. El comandante. Y si no tienen maxiado. Sus habilidades. Van a estarlo. Subiendo así. También van a poder. Estar utilizando. Las esculturas genéricas. No. Acá no era. En habilidades. Yo lo tengo maxiado. Acá no me lo muestra. Pero les va a estar diciendo. Que lo pueden subir. De esa otra forma. Le mejoran las habilidades. Con esculturas genéricas. O esculturas que van a obtener acá. En el evento. Prueba de Loar. No la largo más. A la próxima. Esto fue otra guía de Decagarnes. Espero que les sea útil. Nos estamos viendo. Que tengan un buen juego. Recuerden que a estos. Comandantes. O sea. Estos Loares. Así que tienen que eliminar. Lo van a hacer por medio de congregación. Coordínense con su alianza. Con otros jugadores. Que también tengan el mismo objetivo. Desbloquear al Loar. Y conseguir esos premios. Y trabajen en equipo. Que es. La piedra angular de este juego. Trabajo en equipo. Sean siempre una familia. Sean una alianza. Estén siempre unidos. Y así van a lograr grandes cosas. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios. Suscríbanse en el canal. Den un like. Cualquier duda. Estamos a las órdenes. Tengo el Discord. Instagram. Twitter. Ya estoy por todos lados. Hasta por Facebook. Me van a encontrar en donde quieran. Tengo hasta WhatsApp. Así que. Siempre dejo mis números. Todos mis contactos. No tienen excusas para no preguntarme. Y bueno. Lo que no pueda ayudarlos. Estaré tratando de conseguir la información más fidedigna. Lo más rápido posible. Hasta la próxima. Muchas gracias por todo.